Luis Pablo Bustamante reconoció su derrota en las urnas y aceptó que por el número de votaciones que obtuvo le corresponde una regiduría a él y a una persona más de su equipo. Mencionó que por lo tardío de su campaña no pudo dar a conocer su plan de trabajo, pero que aún así aún se encuentra en la confianza de la gente y como ciudadano estará vigilante de que el ayuntamiento municipal al mando cumpla con sus promesas. Aprovechó a felicitar a Mara Lezama y desearle éxito durante su mandato. Por último, dijo que el Partido Verde seguirá trabajando para volver a ser la fuerza política que representa.